Continuando con la tercera parte de que habría pasado si Eren tenía el poder del titán colosal, bueno después de historias de reina ocasionarían los preparativos para la expedición número 58 a reconquistar la muralla maría, usarían los restos de la capilla para iluminar la ciudad, se decidiría que hicieran las expediciones de noche ya que los tans están inactivos ahí, tendrían un momento de paz, Eren aprendería a usar su poder de vaporización y un detalle que se me olvidó contar es que si, en esta ocasión el suelo del titán acorazado si sobrevivió, así que Eren aprendió a usar el endurecimiento en esta versión también, bueno entonces una vez que ya va a pasar mucho tiempo, Eren se encuentra con historia, le halaga, le dice que ha sido una buena persona, se sonrojan los dos, se empiezan a acercar, viene mi casa, lo ven, se asustan, se separan y se terminó todo luego crearían unas guillotinas para matar titanes, hablarían sobre el suelo y como pueden usarlo para robarle el poder a uno de los guerreros después irían con Kei Chadis para que les contara la historia de Grisha, Kei Chadis les diría efectivamente todo que vimos en la primera parte que Grisha viene más allá de los muros, que lo encontró un día en que no había titanes, que debido a petición de su madre arruinó el entrenamiento de Eren, se esforzó en que Eren no sirviera pero al ver su determinación decidió ayudarlo y que se haga soldado igual la noche antes de irse a reconquistar la muralla maría, Sasha enloquece por la comida luego ocurre la expedición número 58, reconquista del muro maría en aquella expedición, aunque no han exterminado todos los tanes, algunos tanes están descansando naturalmente, es de noche llegan a la muralla maría, Eren viene, se transforma en titán y logra cerrar la muralla otra vez luego empiezan a ver que hay una especie de campamento, en aquella, en esta ocasión encontrarían 5 tazas ya verán más adelante por qué luego un soldado descubre a Reiner y lo mata pero entonces aparecería Levi y le calabaría una espada en la nuca efectivamente como eso le hirió, Reiner se transformaría en titán acorazado pero debido a la espada en su nuca, Reiner no puede mover a su titán, tendría que esperar a que se funda ese momento sería el especial para la batalla, en el cual el titán simio aparecería y crearía titanes de la nada y ahí empezaría el reto ah y por si se lo preguntan, Reiner está en Shinganchina y el titán simio dentro de la muralla maría así que el titán simio sabe que dentro de Shinganchina está el titán colosal y sabe que eso es peligroso y sabe que en el ajedrez los peones se mueven primero vendría Pig, el titán mula, sacaría un pequeño varil y lanzaría, adivinen a quién a Bertolt Bertolt saldría del varil viendo que Reiner no puede moverse y le quitaría la espadita de su nuca dejando que Reiner pueda mover a su titán otra vez luego vendría Armin dentro del distrito de Shinganchina y le hablaría de Bertolt por qué estás haciendo todo eso y eso Bertolt empieza a tener una especie de pánico luego sin esperárselo vendría a mi casa, Bertolt le accionaría y le golpearía luego Bertolt decide ya no más distracciones y convertirse en su titán atacante y junto al titán acorazados se enfrentarían a Eren mientras que en la zona del muro maría la legión de reconocimiento se enfrentaría al titán simio y a sus titanes Eren se convertiría en su titán colosal para enfrentarlos pero hay algo con lo que no contarían aparecería un tercer titán cambiante aquí en esta situación bueno más bien un cuarto y este sería Porco Galliard que debido a que es el titán colosal sabrían que necesitarían la mayor cantidad de recursos posible así que se adelantaron un par de procesos e hicieron que Ymir muriera para poder tener al titán mandíbula de su lado una vez más y ahí iniciaría la batalla primeramente como en la historia original el cuerpo de exploración se enfrentaría a los titanes del titán simio y Levi haría todo lo posible por acercarse al titán simio mientras que Reiner y Bertolt estarían tratando de enfrentarse al titán colosal de Eren y la forma en como lo enfrentarían sería moviéndose ya que saben que el titán colosal es muy lento y que sufre del fundimiento más rápido así que se moverían de derecha a izquierda de ario y vas tratando de cansarlo pero también estaría el problema de que no está solo con el titán Eren sino que Mikasa, Armin, los del escuadrón de Hanji y los del escuadrón de Levi también están ahí por su parte el escuadrón de Levi estaría ganando pero entonces a París sería el tercer elemento que es Porco Galliard el cual al igual que lo hizo con Eren o sea que lo hicieron con la historia original lo hizo Bertolt, saldría de una parte de la muralla saltando directo a la nuca de Eren entonces Armin le diría Eren, cuidado Eren activaría sus grandes cantidades de vapor y lograría evitar que Porco Galliard le ataque por la nuca y Porco caería al suelo a esas alturas empezarían a intercambiarse cuchillas e intentar golpearse entre ellos y las cosas quedarían de esta manera el escuadrón de Hanji y el escuadrón Levi estarían luchando contra el titán acorazado Mikasa estaría luchando contra el titán atacante y Eren contra el titán mandíbula la debilidad sería en que el titán mandíbula es demasiado rápido por lo que a ratos Mikasa se destruiría y tendría que ayudar a Eren y entonces el titán atacante empezaría a atacar los pies de Eren atacándole en su talón haciendo que el titán colosal se tropiece y caiga de vez en cuando como en la historia original usarían las lanzas relámpago con la cual lograrían sacar a Reiner de su titán y a Bertolt de su titán también de la cual Bertolt sale mal herido sin brazos y sin piernas pero antes de lograr sacar a Reiner Reiner logra resistirse por más que lo intentas a la diferencia de la historia original en la cual Armin decide hacer un sacrificio y logra dar una lanza relámpago pero por desgracia la lanza relámpago que saca a Reiner de su titán le da muy cerca y Armin termina muy mal herido Eren al ver que Armin terminó herido de gravedad recuerda como conoció a Armin mientras que Hanjiksoe empieza a ver que tiene Reiner y encuentra la carta a historia dentro del muro Maria Levi ha vencido al titán simio Pig sabía que todo esto había acabado así que rápidamente viene corriendo y rescata a Reiner y entonces a eso le tocaba a Galiar Galiar tenía que rescatar ya se había dado cuenta de que todo estaba perdido así que tenía que rescatar a Bertolt dejó a un lado el tener que sacar a Eren de su titán y fue por Bertolt pero por entonces lo atacan con una lanza relámpago en su mandíbula y logran sacarle la mandíbula y Bertolt cae de Galiard luego de eso Pig rescata al jefe de Gerasik lo que Levi le tomó por sorpresa como en la historia original una de las rocas proyectiles que lanzó al titán simio alcanzó a Erwin dejándolo herido de gravedad tanto como Armin y como en la historia original se enfrentarían por quien recibiría el suero y entonces el ganador sería Armin quien se comería a Bertolt y le obtendría el poder del titán atacante y como en la historia original irían al sótano verían la historia de Grisha se lo contarían al resto los demás estarían descontentos con haber elegido a Armin como titán cambiante y no a Erwin verían la historia de Grisha la historia leería la carta de Ymir se harían todo exterminarían a los titanes de la isla Paraíso y finalmente conocerían el mar años después Mare ataca con barcos la isla Paraíso entonces Eren como titán colosal y Armin como titán atacante o sea los papeles invertidos a la historia original se enfrentarían a los titanes de Mare mientras que Reiner volvería a su isla junto con Seke y Galliard quienes esta vez empezarían a entenderse entre ellas puesto que por culpa de Reiner murió Marcel y por culpa de Galliard murió Bertolt así que ya no sé si su odio sería mayor o se empezarían a entender bueno y entonces pasa como en la historia original que Mare decide atacar Medio Oriente y después de cuatro años finalmente decide volver a atacar la isla Paraíso bueno eso es todo por ahora la verdad no es que no me quede más imaginación sino que ya no sé que la historia ha alcanzado el manga así que ya no se puede adaptar nada más muchas gracias